Buenas tardes, soy Felipe Gascón de Notimex TV. Esta tarde el director del IMSS, Zoé Robledo, hizo un recuento de los créditos solidarios asignados por el gobierno a los empresarios que no despidieron trabajadores de enero a marzo de este año. Comentó que el dato más importante fue la asignación de un total de recursos de 6.334 millones de pesos. Pero no solo eso, también la democratización en la asignación de estos créditos, tanto por estratos de empresas como por sectores y también por entidades del país, es decir, se distribuyeron de una manera equitativa. Comentó que el 94.2% de los créditos se asignaron a microempresas, aquellas que tienen de 1 a 10 trabajadores. Un 4% se asignaron a empresas que tienen de 10 a 20 trabajadores, en tanto 1.4% a firmas con trabajadores de 21 a 50, mientras que el 0.3% se asignó a las grandes empresas con más de 50 trabajadores. Por otra parte, la Secretaría de Economía recordó que la jornada de sana distancia concluye a fines de mayo. Los invito a seguir con la transmisión de Notimex TV.